Cheyenne regresa a los escenarios, pues el próximo 21 de octubre estará de nueva cuenta bailando para Latinoamérica y el mundo. No te vayas a perder este magno evento que será extraordinario, fantástico. Él ya se está preparando, ensayando arduamente. La cita es este sábado 21 de octubre en las instalaciones del Casella Center en Miami, Florida. No te lo vayas a perder. Es una fiesta latina. Fiesta Latina 2023. iHeart Radio invita. Cheyenne en concierto. Cheyenne para fiesta latina. Espéralo, no te lo pierdas. Gracias por tu atención.